Una fuerte ola de violencia es lo que hay en este momento en Ensenada, balaceras en zonas habitacionales, menores heridos a consecuencia del fuego cruzado y las balas perdidas, así como también oficiales de policía detenidos por presuntas vinculaciones con el crimen organizado. Esto, además del clima de inseguridad que dan los cobros de piso, los secuestros dentro de la ciudad, los cuales ya van dos, los levantamientos y ejecuciones de los choferes de plataforma. Se suma que ayer por la noche en la unidad Francisco Villa, frente a la unidad Francisco Villa, atacaron a tiros al lobo Jorge Alberto, mejor conocido como el lobo de 36 años, fue atacado con un disparo en el pecho. Los presuntos sospechosos huyeron en un camari gris, y a pesar de que hay cámaras en esa zona, parece ser que nadie vio nada, que las cámaras no captaron nada. ¡Gracias! ¡Gracias!